Que hermoso ha sido para nosotros poder grabar esta canción y queremos compartir con todos ustedes esta historia que está detrás de la canción que pienso que tiene que ver con experiencias, con esos tiempos que solo se pueden vivir en la presencia de Dios y yo recuerdo que cuando escribí esta canción me tocó quedar solo en mi casa porque mi esposa tomó los niños y salió que si a llevarlos a no sé a un lugar recuerdo yo que cuando vine a ver estaba solito en mi casa y como que empieza a sentir ese llamado como el que sintió moisés que vio que algo ardía esa salsa estaba ardiendo y yo empecé a sentir ese llamado en mí yo dije a sentir como esa necesidad y yo tengo que estar con él ahora mismo tengo que aprovechar y recuerdo que estaba buscando como que un lugar donde pudiese adorar y sonará un poco cómico pero el baño para mí es como que el lugar que tenía ese eco ese ese rever natural que hay allí y recuerdo que nada entré abrí esos baños que tienen una puerta abrí la puerta del baño y justo en el piso seco que estaba allí me senté con mi guitarra porque necesitaba adorarlo y agarré la guitarra y nació el coro nace ese coro que y esa melodía tan especial cuando cuando yo empiezo a tocar la canción uno siente cuando ya dios te dio algo y yo dije señor y lo más tremendo es que cuando empecé a cantar la canción y hacía esa nota esa segunda menor no yo sentía que me que me empezaba a quebrantar cada vez que se iba esa palabra mi alma se quebrantaba mi corazón y empecé a llorar allí en ese lugar y el señor llenó el lugar el señor llenó el territorio llenó el espacio y fue tan especial lo que estábamos viviendo ahí o lo que yo estaba viviendo ahí que no quería que se terminara entonces entendí que era como mi espacio para agradecerle para adorarlo y quebrantado y quebrantado seguí cantando seguí y vino Jesús no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí y inmediatamente André eso me lleva a recordar de dónde vengo hogar destruido familia disfuncional y ese momento cuando llegué a Jesús que me llenó que me tocó que me ministró tanto y digo en esa canción que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí porque si uno empieza a tratar de decirlo con palabras se queda pequeño y corto y bueno salí de ese baño inundado de su presencia pero salí con un tesoro salí con una canción que me ministraba tanto que me llenaba tanto y de allí vino el puente que más que justo días antes del concierto llenábamos bueno yo con André, André necesitamos hacer algo aquí hay espacio tenemos que y nació este puente que se volvió como que un rompimiento ese pacto ahora yo te amo por siempre te serviré ahora yo te amo ahora yo te amo ahora yo por siempre te serviré fuerte siempre te serviré hasta que no quede más aliento en mí y bueno la estrofa que puedo cantar exactamente recordando lo que yo viví quien como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza cada vez que yo canto eso yo me traslado me traslado a esos momentos cuando yo no tenía a Dios pero que Él llegó y creo que es el propósito de esta canción mucha gente ha dado esa respuesta ha contado su testimonio pastor y en YouTube están los testimonios pastor yo cuando canto esa canción recuerdo donde me sacó Dios lo que hizo conmigo y yo no quiero hablar solo aquí yo quiero a dar la oportunidad para que aquí pueda también ustedes compartir su experiencia cuando la escucharon en la grabación y no sé con quién vamos a abrir le toca a Marco Marco que está para allá por supuesto esta canción definitivamente llegó en una temporada específica para la vida de todos como lo decía ahorita el pastor yo creo que esta canción fue un recordatorio para todos personalmente hubieron dos cosas que me impactaron y que podía recordar y podía imaginar también al mismo tiempo fue como llevarme al pasado pero también llevarme al futuro y es que precisamente esta canción me hizo recordar ese primer momento donde todo comenzó donde solamente sus palabras fueron un consuelo a mi alma donde podía experimentar que verdaderamente había alguien que sí creía en mí que sí estaba dispuesto a darlo todo por mí no importando mi condición no importando cuánto yo le haya fallado no importando de la familia de donde venía el mundo en algún momento me rechazó me marcó con sus palabras en algún momento me desechó por completo pero Dios no fue así y poder escuchar esta canción amado de mi alma era poder decirle yo al Señor Señor no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí en el momento en que yo te conocí y poderle decir Señor quien como tú que solamente pudiste salvarme en el momento donde no había esperanza alguna en el momento donde todo mundo me señalaba en el momento donde todo mundo estaba dispuesto pero era a hundirme pero ahí llegó Él y llegó a su rescate llegó Jesús y llegó a rescatarme y ese día en el concierto yo no pude participar en el coro pero en los ensayos pude estar también ahí de espectador yo dije Señor Tú sabes por qué yo no estoy arriba y es porque yo necesito aquí en este momento recordar ese primer momento recordar aquí donde estoy y que hay un compromiso que yo hice en mi vida y es que yo no le iba a servir al mundo sino que te iba a servir a ti y poder cantar esto con mi corazón y decirle verdaderamente Señor ahora yo te amo y por siempre te serviré me llevaba al pasado para recordarme esto pero también me llevaba al futuro en el momento en que yo podía imaginar y podía ver a mi generación renovando ese pacto con el amado poder imaginar solamente altares de adoración pública altares de iglesia altares de congregaciones pudiendo decirle al amado de nuestra alma ahora yo te amo y este es mi compromiso que no voy a cambiar si no es un compromiso firme como tu amor hacia mí lo es ahora yo te amo y por siempre te quiero servir por siempre te voy a servir hasta que tú vengas por mí que hermoso yo cuando iba a hacer este video yo dije yo no lo puedo hacer solo no lo puedo hacer solo porque ahí tienen que estar porque yo no solo quiero contar lo que pasó en mí sino cada quien tiene una experiencia no sé quién sigue si sigue mi esposa claro bueno el escucharte en la casa como siempre yo le decía a él yo no sé cómo vos hacéis pero Dios mío todos los días Dios te da una canción yo le digo así pero él me dice él es muy modesto y dice que no que no es así pero realmente Dios le ha dado gracia verdad para componer de sus experiencias porque no es algo que él compone para como que hay voy a escribir no sino que es la experiencia que has vivido con el Señor y ya yo tengo obviamente muchos años con él tenemos muchos años casados y yo veo cuando él tiene ese tiempo con su amado se aparta y yo muchas veces intencionalmente este tomo a los niños más pequeños y me los llevo cuando lo veo que está en ese en ese mover yo agarro a los muchachos y los monto en el carro y vámonos a ver a alguna abuela a alguien para que él para que él pueda fluir porque yo también compongo yo también y cuando yo quiero cantar no quiero que nadie esté solamente Dios y yo y después vengo con el producto a mostrárselo a él para que me ayude y amor el ver este este resultado de esta canción me da mucha mucha alegría y me me siento quebranto dentro de mí y gozo porque sé que lo que hoy la gente está viendo no es algo que es solo de esa noche no es esa noche es una vida de devocionar es una vida de amar a Dios con todo y así nos ha enseñado como pastor también en la iglesia él nos ha enseñado a todos a darlo todo en el altar a que no no sé a vaciarnos en la presencia de Dios por eso celebro celebro este esta esta mil vistas porque son mil este 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 millón de gente que dice amado de mi alma y sé que cuando la cantabas ahí con tu guitarrita sé que soñaste con multitudes cantándola y hoy el Señor permite que esas multitudes aunque tú no las puedas ver pero que ese millón te dice si la están cantando si hay una generación que va a cantar lo que Dios puso dentro de ti y y no es cualquier canción es es una adoración es una oración cantada diciéndole Señor solamente tú me pudiste sacar del hoyo y nadie puede olvidarse de donde Dios lo sacó por eso en el video van a notar que cuando la canción comenzó apenas el intro yo empecé a llorar cuando yo vi el video por primera vez el intro comenzó y yo empecé a llorar porque decía solamente tú solamente tú Señor pudiste salvarme cuando no tenía esperanza porque yo estoy segura que todos los que estamos aquí ahora tenemos algo que contar tenemos una historia que contar de donde Dios nos levantó cuando escuchaba a este hijito Marco que tanto lo amamos y lo hemos adoptado para estar con nosotros decir todo lo que él decía el mundo nos rechazó pero escuchar esta canción me hace pensar que Dios no lo hizo y hay una generación que va a seguir cantando yo no creo que solo un millón van a ser muchos los millones de gente que va a cantar amado de mi alma porque sé que esa es la razón el motivo por la que incluso estamos aquí ahora para seguir llevando esta oración cantada a miles y miles más que puedan que cuando lo canten puedan adquirir el compromiso de decir hasta que vengas por mí wow y si te lloran Argeni hasta yo estoy llorando wow hablar de amado de mi alma es hablar de las experiencias que todos hemos tenido con Dios yo tuve la bendición de poder escuchar este tema primero con una guitarra después recuerdo el día que en la tarde el pastor Ale me dijo Jenny quiero que escuches esto y lo escuchamos en la camioneta y le dije hay algo con esta canción hay algo que desde el inicio te envuelve te atrapa un millón de reproducciones es algo wow pero los números dejan de ser importantes cuando nos identificamos con un canto que nos representa delante de Dios un número un número grande un millón sí qué hermoso saber que un millón de personas están siendo tocadas por el Espíritu Santo de las experiencias más hermosas esa noche fue ver la gente quebrantada yo recuerdo dos jóvenes que creo que salen en el video que estaban arrendados del piso de la tarima y ellos quebrantados lloraban y lo único que decían era Jesús amado de mi alma solo tu amor llenó solo tu amor llenó y entiendo que era Dios teniendo un encuentro con cada uno de los que estábamos en ese lugar más de uno empezamos a llorar cuando arrancó la canción pero yo tengo la imagen clara de personas con sus manos levantadas las lágrimas cayendo y solamente diciendo solo tu amor llenó y la vida me cambió como siempre siempre te lo digo creo que Dios te ha entregado algo especial para esta generación y hoy nosotros estamos aquí aquí falta mucha gente ¿verdad? pero hoy nosotros estamos aquí y creo que estamos de acuerdo todos que nosotros sí vamos a la presencia de Dios y Dios nos da esa oportunidad de poder decirle tantas cosas que nosotros sentimos a Dios pero lo que Dios te ha entregado para ti o a ti para esta generación es algo genuino es algo especial a través de tus canciones nosotros nos sentimos sentimos que como una oración de nosotros hacia Dios yo no sé si les pasa eso pero yo siento cada vez que escucho una de tus canciones y que tengo el privilegio de poder servir a tu lado al Señor y escucho algo que Dios te da siento que es algo que yo le quería decir a Dios y no sabía cómo decírselo pero Dios colocó algo en la boca de Él para que juntos podamos decirle Jesús amado de mí bueno maravilloso cada persona se acerca y y tiene esa experiencia ¿no? una de las cosas con las que las personas se identificaban y lo colocaban en las redes sociales las redes sociales era me cambiaste la vida para siempre no sé si esa frase me cambiaste la vida para siempre y ver esas etiquetas esa gente escribiendo eso me encantaba de verdad que sí y cosas Andri que nacieron allí que hay cosas que en el día cuando no íbamos nacieron ahí por ejemplo el cántico nuevo pero yo quiero que hable una persona muy especial para mí que es Andri Andri me pasaba algo Andri cuando estábamos adorando te vi tan ministrado pero cuando me tocó ir a editar el video junto a Dave y eso empezar a ver eso que te estaba pasando yo decía mira lo que está viviendo Andri ahí entonces yo quiero que puedas compartir un poquito de eso yo tenía yo le comentaba a algunos amigos cuando nos bajamos del concierto y terminó todo que yo tenía años años que no lloraba en una administración o sea que no me sentía tan ministrado por el Señor en una administración yo creo que más de 10 años o sea mucho tiempo desde los 10 años para los que no saben he servido al Señor en la iglesia desde mis 10 años tengo 30 casi toda casi toda mi vida sirviéndole al Señor gracias a a mis padres que me inculcaron en el Evangelio desde desde muy 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 temprano pero ese tipo de experiencias como por ejemplo lo que pasó en Amado de mi alma fue especial fue una etiqueta especial porque uno te conoce y el que te conoce y todos los que te conocemos sabemos que es genuino y yo etiqueto esta canción como la canción más sincera que he escuchado en mis 20 años que le llevo sirviendo al Señor o sea es la canción más sincera que nace de un corazón genuino y que expresa perfectamente lo que cada uno de los que estamos aquí le sirvimos al Señor o sea expresa y tiene las palabras totalmente correctas quiero amarte como decía Marco quiero serviste hasta que mis días se acaben en esta tierra preciosa y hoy en día es de mis canciones favoritas no es porque sea tuya no es porque no es porque estás aquí sino que porque hiciste el Oscar hiciste las voces no 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 este hombre es talentosísimo el hombre que hizo el Oscar las voces nos dirigió a todos es el máster de nosotros para mí para mí es una honra poder servir poder servirles a ustedes de verdad para mí es un gran privilegio y cada vez que los pueda repetir y cada vez que se los pueda decir se los voy a decir para mí siempre voy a estar dispuesto a servir al lado de ustedes porque no hay más no hay algo más puro más genuino más sincero que un corazón de un adorador como lo son ustedes que son de verdad que son puros que son genuinos que aman al Señor y que no lo demuestran solo con sus cantos sino que con su vida lo podemos ver también Andri Andri me llama la atención algo ¿no? literalmente no podías cantar no podías eso me llama la atención porque yo veía que intentaba pero era algo que no que no podía parar ¿no? entonces eso eso me ministra yo sé que eh lo van a lo van a lo van a compartir ese pedacito donde te ven teniendo esa experiencia con Dios y es lindo porque a veces los que estamos arriba nos podemos enfocar mucho en que salga perfecto en que no nos equivoquemos en que pero cuando se nos cuando ponemos eso a un lado y solamente estoy recordando mami estoy recordando a Joby que es uno de los de los que hizo la captura de todo Robert es el director ahorita le va a tocar hablar y el productor de la canción pero Joby le decía el detrás de la escena hoy le decía Robert como era que le decía papi van ya veinte minutos de canción ¿qué decimos? yo lo tenía en el toolbar y decía papi papi tenemos veintitrés y Robert en adoración yo no hubo momento que yo pudiera cantar desde el momento del intro de la canción el Espíritu Santo tomó mi vida de tal manera que yo empecé a llorar a llorar a llorar yo decía pero ¿qué me pasa? yo necesito cantar y no podía cantar eso mismo es lo que le sucedió antes en esta ocasión y cada uno ha vivido eso con algo especial dentro de la grabación y pienso que es lo que debemos buscar pienso yo que encontrar esta forma de adorar de grabar porque yo he hecho dos producciones de estudio que Dios ha hecho cosas lindas pero encontrar esta forma de compartir la música con una libertad que no estamos pensando si hay que cortar no más bien que pase lo que tenga que pasar para nosotros ha sido llegar como que a a a llevar la alabanza ya a una de las experiencias más hermosas o sea vamos a ver que Dios va a administrar hay una expectativa porque va a pasar cosas tengo por aquí al productor de la canción me dijo cada arreglo cada nota todo lo que hiciste administrado tanto yo quiero que podáis podáis compartir este desde que escuché la canción por primera vez la canción me ministró desde la primera vez que la escuché y yo llegué a la casa me acuerdo que le dije a Jire Berta esa canción del pastor está tremenda ojalá y me diera la oportunidad de poder producirla y bueno eso es Dios es el que abre las puertas es el que obra y me acuerdo que te dije un día pastor dame la oportunidad de producirte porque ya creo que Dios me había dado como unas ideas de sonido melodía y me gustó que en el principio siempre tuvo como que la conexión que nos conectamos tanto de tu parte cuando me decían no la estructura así me gustara esto así y siempre hubo como que conexión y eso también me ministró bastante porque hubo conexión desde el principio bueno estoy un poquito nervioso dale un poquito lo que me contabas cuando estabas grabando que lo que se escuchaba bueno cuando venía un arreglo nuevo o un cambio de estructura y y venían cosas que Dios como que me traía me traía me ministraba mucho a mí no solamente a mí Jire y mi esposa iba rápido y se metía al estudio a escuchar lo que estaba lo que estaba pasando en el estudio y hasta las mezclas yo no te lo dije pero en las mezclas cuando Tignos envió la primera mezcla yo lloré con esa canción y en el lanzamiento me acuerdo cuando es que entramos estaba la atmósfera ya como que iniciada y yo no dejaba de llorar me acuerdo que Jire me agarraba la mano y me abrazaba y como dándome como apoyo ella estuvo conmigo desde el principio de la canción y no hace mucho en Instagram un muchacho me llegó al privado y me dice gracias a la canción Amado de mi alma yo hoy quiero ser músico y guitarrista y algún día tocar así como si eso me administró bastante de verdad que sí y pastor gracias por la oportunidad de poder ser parte primero los años que tengo contigo en el ministerio como guitarrista y ahora pues como productor y para mí fue una honra de verdad muy especial y productor de dame ese monte y productor de dame ese monte eso es correcto y aprovecho también para darle gracias a la pastora madre te amamos Robert bueno para mí fue un reto de verdad primeras grabaciones en vivo que estuvimos haciendo y bueno Dios ahí se manifestó se glorificó fue muchas puertas para mí en cuanto a la producción a partir de ese momento sí y bueno y bueno gracias pastora también por ese momento yo las amo de verdad con toda mi vida el que no iba a hablar el que estaba nervioso miren como habló una de las cosas que me tocan de Robert de lo que hizo cada vez que Robert me enviaba un arreglo yo me quebrantaba tanto desde el intro de esta canción que cuando yo escuchaba cuando yo escucho eso yo siento algo en mi ser que no puedo explicar y cuando Robert también entra en el solo yo siento que me traslado y me ministra tanto y yo se lo digo a los músicos cuánto puede ministrar un músico que adora que ministra que toca el instrumento cuánto puede llegar tan profundo cuánto puede ministrar la vida de alguien y yo por eso yo en el video corro a donde está él y yo digo yo me voy a disfrutar esto con él y yo levanto mis manos y yo digo Dios pero lo que produce un músico que sabe lo que está haciendo con sus manos es una cosa inigualable puedes callar si quieres y que solo suene y hay algo que comienza a suceder hablando de eso hablando de eso hay un hay una persona más que quiero que pueda hablar que es Abraham él está en los teclados formó parte de la producción con los teclados y es un uno de los adoradores que me está acompañando que adoramos juntos fluimos juntos es un muchacho jovencito que edad tiene 19 años pero está entregado a esto también es productor y yo quiero que él también pueda compartir un poco de su experiencia bueno pastor yo estoy al mismo nivel de Robert así no estoy acostumbrado a hablar pero generalmente y personalmente puedo decir que desde un principio esta canción ha sido una bendición tanto que lo vivíamos en las administraciones junto a ti siempre que cantábamos una canción al final el pastor decía vamos a cantar Amado de mi alma y siempre cantábamos el coro y la gente siempre era tocada veíamos familias restauradas veían personas que estaban fuera de Jesús y volvían a Jesús y decían Señor hoy te entrego mi vida eres el amado de mi alma y ver eso antes de lanzar la canción tocó mucho mi vida me acuerdo que esa canción me hace recordar años atrás cuando quizás no tenía quizás muchas personas no veían lo que había en mí quizás muchas personas no veían chico ahora es bueno y más que Abraham es bueno Abraham tiene 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 algo que dar pues yo recibí muchos rechazos atrás que me hicieron bajar la autoestima mucho y recuerdo yo que un día eh pude tener un encuentro con Dios y decir no importa lo que digan las personas yo sé lo que tú pusiste en mí y como sé lo que tú pusiste en mí nada más importa y eso me transportaba a ese entonces ahora ver lo que Dios ha hecho ahora ver lo que Dios ha logrado lo que yo he logrado en Dios eh me ha hecho dar una mirada atrás y decir fue por él y recuerdo también que cuando estaba al momento de grabar los pianos yo recuerdo que estaba grabando los pianos y yo por un momento dejé de tocar o sea yo dije empecé a escuchar sin piano ni nada solamente estaba como que la cosa del en vivo grabando los pianos y yo decía Dios llamaba a mi mamá que era la que estaba en cocina y ella decía mami vení 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 y ella se podía escuchar escucha eso el espontáneo yo lo puedo recordar yo estaba destruido pero él me rescató Jesús me levantó y ahora yo le sirvo y me decía wow y mi mamá se podía llorar y yo me decía no lloré porque después lloro yo le decía y fue un paso una etapa tras etapa cuando grabamos los pianos cuando Rosberg pasó el máster de la canción fue increíble la experiencia fue increíble y desde el principio pastor muchas gracias por la oportunidad muchas gracias chicos cada uno son una bendición para mi vida y hacen que sea mejor y son una bendición quiero quiero resaltar personas que no están acá como lo es Carlos Narváez que que me ha acompañado desde que inicié el baterista usted lo ve cantando él tiene una una pasión para tocar y está tocando y está cantando y levanta las manos a veces está tan quebrantado él es una pieza muy importante en nuestro ministerio y y bueno él entregado al máximo que no hubiese gustado que estuviera él que estuviera más voces como mi hermana Emanuel Colina en el bajo Natalie que también estuvo Philly que es nuestro coordinador y productor también de evento que está detrás Emanuel Soto que están ahí detrás que la gente no los ve pero están soñando están adorando detrás de la escena están haciendo todo entregando todo es un gran equipo nosotros de repente hoy nos pudimos reunir más que todo como para querer cantarla y al mismo tiempo poder compartir esto pero detrás de Amado de mi alma hay tanta gente y cada camarógrafo que estuvo la gente que hoy nos está grabando que están allá detrás de las cámaras son digital Lizney y Víctor son increíbles tienen algo tan especial David Torres su esposa Jay gente wow que se casó con esto Héctor también tanta gente y bueno nosotros solo podemos decir Joby que ya lo nombramos hace ratito solo podemos decir a toda esta gente gracias porque ustedes son parte de este logro de este éxito y viene más viene más se grabaron tres canciones apenas sacamos la primera vamos por más y viene una buena que pero bueno vamos a seguir viviendo experiencias con Dios y bueno quiero que cerremos orando por las personas personas que están tocadas allí yo quise hacer esto porque yo he visto historias detrás de la canción y muchas veces me han quebrantado porque yo he estado viendo como ministerios que tanto nos han inspirado que nos han que han hecho tanto por nosotros cuando abren la intimidad y nos cuentan yo paro llorando mi esposa a veces me encuentra llorando cantantes que admiro con tanta fuerza y hoy decirle a cada joven que quiere tocar la guitarra quiere tocar el piano quiere cantar quiere grabar quiere estar detrás de de una cámara siendo productor de video o de repente quieren ser un productor de eventos algunos quieren grabar ser vocal coach yo dedico esta esta grabación a mi país después de dios a mi país porque dios va a levantar una generación sin precedentes en nuestra nación yo yo me rodeo o sea yo me encuentro con gente en la ciudad en los conciertos lo habéis vivido marco como como unánime nos encontramos gente que tiene tanto sueño canciones gente que está escribiendo canciones que yo digo wow dios mío y yo quiero dedicar esta canción después de dios después de jesús a todos esos jóvenes mujeres y hombres con talento con canciones escritas que están soñando que que de repente en algún momento me vieron en la tarima pero yo te quiero decir un día vamos a escuchar lo tuyo vamos a escucharte cantar adorar con la canción que nadie ha cantado la canción que nadie y te digo sueña levántate creele a dios viene tu tiempo dios va a hacer grandes cosas contigo adorador haz un pacto con dios hoy yo no estoy aquí porque soy el que mejor canto yo era yo quizás era el último en la lista pero hoy tienes que hacer un pacto con dios porque la gente que tiene pacto con dios que tiene relación íntima con dios que tiene decisión con dios es la gente que dios va a sacar de atrás y la va a poner adelante es la gente que en los próximos días verá los milagros sobrenaturales nivel financiero la gente va a decir ¿de dónde? ¿cómo hago para grabar? no tengo dinero el dinero va a venir la provisión va a venir las canciones dios te va a abrir camino y hoy venezuela jóvenes y a todas las naciones latinoamérica donde quiera que tú te encuentres al principio destaco venezuela porque todos conocemos las circunstancias pero que hermoso que en medio de esto dios levanta canciones adoradores y como dice la palabra el invierno ya pasó el tiempo de la canción ha llegado se escucha el sonido de la tonpa el canto y este es tu tiempo estás haciendo esta invitación si de algo sirve lo que voy a acotarnos y aprovechando esa invitación de poder soñar a los que quieren cantar los que quieren tocar los que quieren producir los que quieren tocar algún instrumento yo crecí mi niñez completa escuchando las canciones de Alex Márquez destinado para impactar en mi casa hay profetas en mi casa hay pastores crecí con toda mi niñez escuchando esas canciones en mi familia en mi casa en los viajes recuerdo que una vez fuimos a la puerta Estado Trujillo nos los conseguimos allá y mis primas desenfrenadas iban a tomarle una foto con el pastor Alex Márquez montado en caballo pero hoy en día estoy viviendo el sueño de Dios de que antes cantaba sus canciones ahora las canto junto a él el sonido de la generación tan poderosa en adoración que se está levantando se está escuchando y aprovechando esta invitación quiero también con este testimonio poder impulsar a todos aquellos que están soñando y que en algún momento piensan impactar su generación y que piensan también dar de lo que Dios les ha dado para bendición de otros no paren de hacerlo no paren de soñar en algún momento yo soñaba con cantar sus canciones o por lo menos con verlo y tomarme una foto hoy en día estoy cantando sus canciones con él y sé que esto es solo el comienzo de grandes cosas que Dios va a hacer pastor amén sí y Marcos es uno de los líderes en Venezuela de unánime un ministerio que está impactando y está al frente de una generación y yo pienso que esto esto no va no se va a parar me empadre en el nombre de Jesús hoy extendemos nuestras manos a la pantalla a los que ven este video oramos para que se active el fuego se enciendan los corazones se activen los ministerios que se apagaron se levante la gente que tiene sueños en ti padre y que hoy vuelvan al pacto que vuelvan al pacto que vuelvan que vuelvan a tu fuego a tu primer amor que recuerden que puedan recordar que puedan recordarte que recuerden todas tus promesas todas tus promesas cada palabra que marcó sus corazones hoy Espíritu Santo hay un fluir de gloria y se despiertan generaciones jovencitos de 11 12 13 14 años niños mujeres y hombres matrimonios son levantados se despierta una unción de testimonio una unción para hablar de lo que Jesús hizo en el nombre poderoso de Jesús te honramos padre hoy declaramos que un fluir de tu gloria puede tocar a los que están en las casas a los que están viéndolo a través de un teléfono a todos los que vinieron a YouTube hoy Señor toca a los Espíritus y no te olvides de su beneficio porque a veces nos olvidamos por eso esta noche para recordar lo que Él hizo por nosotros alguien no puede recordar Jesús solo tu amor lleno todo mi corazón la vida me cambió para siempre Señor Jesús Jesús no encuentro las palabras no encuentro las palabras honra que nosotros nos olvidamos felicitar lo queidée abboys amén amén Gracias.